qué pasa de listas cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal los que estuvieron en el directo de la madrugada de hoy bueno de ayer para amanecer hoy sabrán que mucha gente me estuvo pidiendo de de los ciber oscuros así como de ex conseil ya sea de ex temáticos de con o simplemente de ex con sus habilidades como ciber estilo o cinco fatal etcétera entonces me di a la tarea de de crear un deck lo más consistente que que yo pude hacerlo y si es un poco caro pero quiero aclarar antes algo con algunos puntos y lo primero es que van a ver puras repeticiones hoy porque porque es un deck fun o sea quiero que me entiendan y que les quede bien claro que la gente que les diga que con este deck o con algún deck de los ciber oscuros van a llegar a rey de los duelos o va a ser un tier 1 o bueno más bien o es un tier 1 etcétera les están mintiendo porque no lo es realmente llevo casi 48 horas probando diversas combinaciones y no lo digo por presumir o por presunción pero pues tengo las suficientes cartas del juego como para poder probar muchas versiones y ninguna ha sido lo suficientemente constante consistente como para que yo diga sabes que voy a subir esto porque ganaría un duelo perdería 10 ganaría otro perdería 8 entonces eso haría que yo me tardara en grabarle 5 o 6 duelos que es lo que suelo traer normalmente como dos o tres horas y eso es algo que no voy a hacer solo para mentirles porque eso es lo que es diciéndoles no que si mira este deck éste está muy padre y que no sé qué porque no lo es entonces este de como les digo es completamente fun y empecé perdiendo muchas muchas partidas ya después les voy a mostrar aquí en en los duelos en rey de los duelos aquí están grave 5 repeticiones vean cuántos duelos o sea aquí fueron puras derrotas aquí gane perdí gane gane perdí gane o sea no les puedo dar un porcentaje de win rate pero sinceramente al principio me costó creer que esto fuera a ser consistente porque perdí como 8 seguidos después le hice algunas modificaciones y empecé a ganar ganar un poco un poco más entonces bueno ya éste no voy a decir nada más aquí está el deck habilidad ciber estilo que hace ciber estilo que hace tío noren se puede usar cuando tengas 3000 life points o menos o una copia de protos ciber dragón desde fuera de tu deck cada vez que tus life points se reduzcan en 1000 a partir de 4000 esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo qué es lo que vamos a hacer y cómo se juega este deck muy sencillo se juega al oteca y llevamos los ciclones del cosmos para bajarnos vida quitarnos back row del rival hacia el vacío para acelerar lo más que se pueda tres hola tornado igual para que el back row hay apoyo de fusión cibernética y ustedes van a decir como para qué coño sin extra si ni extra de que llevas que de hecho no es mala opción llevar extra de que porque algunos piensan que que juego con el el ciber dragón final entonces no está no está de más llevar un extra de que así por los loles nada más qué más estamos llevando a como les decía el apoyo de fusión es porque pagas la mitad de tus life points y lo que queremos nosotros siempre siempre es invocar a tres protos ciber dragón aumentador fotónico esta carta ya la deben de conocer por el ftk o teca de los discípulos de ra selecciona un monstruo de luz de nivel 4 menor en el campo excepto una ficha hasta el final de este turno ataque todos los monstruos en ese momento en el campo con ese nombre se convierte en 2000 y por último la alianza del infierno aumenta el ataque del monstruo equipado en 800 puntos por cada otro monstruo boca arriba en el campo que tenga el mismo nombre que el monstruo equipado por lo tanto y si la memoria no me falla el proto ciber dragón se va a poner en 3700 más o menos y los muros de espejo bueno el muro de espejo lo llevo para que no me hagan el otk o sea si te sale puede aguantar aparte puedes pagar 2000 puntos de vida y ya por lo menos aseguras dos protos ciber dragón qué cartas puedo poner si no tengo alguna de aquí bueno puedes meter cartas como formación de fuego gyoku torbellino paralelo puedes meter yo lo estaba jugando con con el regaño solemne también es una carta que puedes agregar al deck que hace el regaño solemne bueno pagas 3000 puntos de vida y niegas el la invocación de un monstruo el efecto de una carta trampa o mágica pagando 3000 no lo juego porque era muy muy arriesgado lo llevaba con esa versión y gane uno como de 15 duelos cuando cambié está en esta versión gane 4 duelos como de 6 o de 7 entonces chicos vamos a ver las repeticiones y más en no tiene mucha explicación no tiene mucha ciencia este deck vamos a empezar por esta sin albur pero como les digo este deck lo traje porque es divertido o sea si te sale el combo es divertido incluso si te toca ir segundo tus posibilidades de ganar si son altas si te toca primero y no tienes muro de muro de espejo te expones muchísimo porque el rival te puede hacer 1 tk ya sea full higher ya sea más que las amazonas no que yo sepa no pueden hacerte un 1 tk pero te la pueden dejar muy difícil para que les des remontada entonces aquí el tipo coloca su monstruo activo mi doble hacia el vacío por cierto también lo estuve probando con los tratos pero no me terminó de convencer activo mi apoyo de fusión mi ciclón para quedarme justo en mil puntos de vida y así poder tener a los tres proto activo ciber estilo primero aumentador fotónico no se les vaya a olvidar y ya posteriormente alianza del infierno pego me di cuenta que era full higher pego otra vez 3600 en toda la cara abajo ya saben si el tipo hubiera tenido un una carta boca abajo pues se la quitaba con el ciclón pero como no lo tenía nada boca abajo pues tuve que encadenar el ciclón a mi carta es lo bueno del ciclón que el ciclón no puedes encadenar a tus propias cartas y que te puedes bajar vida a propósito y bueno este contra zayn no recuerdo que me estaba jugando creo que amazones y lo único que hice fue sabes que muro de espejo no me ataca no sé por qué razón no me quiso atacar activo mi apoyo activo mi hacia el vacío ciclón del cosmos pues era la trampa activo aumentador fotónico perdón y pego yo ya tenía mi mi muro de espejo ahí para defenderme por si en el siguiente turno me quería atacar tenía con que defenderme también por eso es que el muro de espejo me parece que es una de las mejores opciones a llevar con este deck porque te sirve para pagar puntos de vida e incluso en el último duelo van a ver que el muro de espejo fue el que me dio el triunfo y ahorita el pvp está lleno de zayn ya sea ciber estilo o simplemente sin habilidad porque pues quieren subir a sus zayns de nivel o quieren sacar habilidades creo que este vato traía ciber estilo coloca doble muro de espejo pasa turno ciclón del cosmos activo muro de espejo lo activé en el draw face para pagar los dos mil activo ciber estilo activo aumentador fotónico todos se ponen en 2000 activo alianza del infierno 3600 pego primero con los de las orillas por si tenía algún curivo y nada ahí estamos ya saben que el deck del rival de su lado izquierdo y mi deck del lado derecho otro más contra saint este si no me acuerdo que fue creo que fue otro fur hire contra los fur hires si la verdad es que la tienen muy difícil pero por ejemplo contra héroes no lo veo tan complicado de ganarles como les digo obviamente te toca ir segundo aquí me tocó primero siempre empezar con un muro de espejo es bueno porque a menos de que el rival tenga ciclón pues no te puede hacer nada muro de espejo activo el apoyo el ciclón mando a la goma mi muro de espejo ciber estilo papu tenía doble alianza del infierno entonces puse a dos de mis monstruos en 2700 pego pego bye esa versión de los ciberoscuros se veía un poco interesante ya que estaba jugando con red ice y el último duelo que la verdad me gustó bastante fue contra un deck psiquicos contra esparroba no les voy a contar quien gana a lo mejor fui yo a lo mejor me ganaron no lo se quien sabe a lo mejor llego a turno 50 y fue empate aquí está esparroba contra zayn y nos toca segundo como les digo es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida aquí me tocó una mano muy muy buena y no sé si afortunada o desafortunadamente robé hola tornado coloque al hola tornado porque dije tengo otro en la mano y si tiene psicoquinesis o tiene algo para quitarse a mis mis cartas pues prefiero que se quite el hola tornado por suerte eso ocurrió activé muro de espejo me quedé con 2300 me quedé con 2300 me quedé con el siguiente ataque para poderle ganar para poderle hacer un rico otk entonces chicos estos fueron los duelos del día de hoy espero que les haya gustado este vídeo ya saben que yo no soy muy fan para nada de las repeticiones pero como les digo este es un deck completamente fun así que si pierden 50 duelos seguidos no espero un reclamo así como si ganan 10 seguidos tampoco espero que me alaben porque como les digo este deck es sólo para divertirse un rato con amigos en sala en algún torneo etcétera y bueno chicos sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima